Negra, 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 Negra Negra, 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 Negra Negra, 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 Negra Negra, 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 Neg soy capora. Toda la gente me está mirando porque soy capora. Las botas puestas, los cascabeles te harán suspirar. Las botas puestas, los cascabeles te harán suspirar. Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy capora. Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy capora. Con mi chicote y mi sombrero puedo enamorar. Con mi chicote y mi sombrero puedo enamorar. Quiénes me como son. Ardiente como el sol. Samba. Muévete con sabor. Siente tu corazón. Samba. Bailando capora. Yo te entregué mi amor. Bailando capora. Bailando capora. Yo te entregué mi amor. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey.